¡Suscríbete al canal! 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 Toma, me dan calabaza de estas Calabaza Poing, poing Pero no le doy la gracia Cada vez que me maten Aparezca con la vía entera Vaya saltazo Vale, ya le estoy pillando el truco a esto Poing, 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 poing Curre, calabaza Venga, 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 venga Que nos lo pasamos Que nos lo pasamos Y además tengo la calabaza esta Corre, corre Oh, que buena Vamos, vamos, vamos Poing, poing, poing Poing, poing, poing Corre, corre Toma, 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 toma ¿Eso qué es? Super plancha Para una super plancha más potente Pulsar X para saltar el círculo Para el punto más alto Hola, qué chachi Nunca me había pasado esto, chavales ¿Qué dice ahora? Bien hecho Al derrotar a Tiny Habéis abierto la puerta A la siguiente zona de viajes En el tiempo Volved al centro de esta máquina El del tiempo Y guardad vuestros avances Si queréis Desde ahí Veréis ahora Que la puerta De la segunda zona de viajes En el tiempo Está abierta Está abierta A los homoras Hostia, qué bueno Nunca había pasado esto Qué guay Esto hay que celebrarlo, ¿no? A ver la super plancha ¡Hola! ¡Hola, cómo mola! Esto cómo se guardaba Al cuadrado Pim, 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 pim Guarda juego Jue, cómo se van las flechitas S, N P S No A ver Si lo voy a estar Es para que baje Ahí, listo Listo, listo Bueno, seguimos, ¿no, chavales? Yo, por mí Todo pa'lante Pim, 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 pim A ver, ¿dónde se ha abierto? ¡Ay! Que se ha abierto esto Nunca he llegado aquí Qué guay Ah, 6, 7, 8, 9 Tom, time ¡Oh, tío! ¡Estos de coche! ¡Ah! ¡Cómo mola! A ver qué dice el joggy ¿Por qué tienes que estar incordiando siempre? Oh, oh, qué ¿Por dónde iba? Ay, ni era un buen chico Odiaba a todo y a todos Pero al fin y al cabo Tenía un buen corazón Por favor Porta mejor con mis espirros La próxima vez La próxima vez Le hago un trillo Cambio de arma Claymore A ver, a ver, a ver Qué me trae en este nivel No tengo ni idea De lo que puede salir ¡Ay, qué guapo! ¿Esto cómo va? A ver Hay que acelerar Cuatro Fena Y el círculo hace algo Bueno, hay que acelerar Empezamos por ahí Hola, 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 hola Esto es mejor que el Gran Turismo Hola, y eso da velocidad, supongo Bueno, bueno Como mola Corre, corre, ño Hola, guapísimo New trickshot Ah, aquí no gira Vaya planchazo Vale, voy sexto El R1, no Frena Al L1, nada R2, nada El A2, nada Vamos, vamos Cada vez se le pille yo ¡Oh! Ojo, ¿qué será, mariquita? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Y yo, y yo, y yo, y yo ¡Oh! Speedling mi 55 Ah, finish line Bueno, quinto No está más Si puedo hacer una Ojo, no puedo girar No puedo frenar con la de adelante A lo que ha hecho Yo no he sido Supongo que tendré que quedar primero A ver No pasa nada, ¿no? A ver el 6 cuál es Eh, Hagenhain Get with Yo había jugado otra bala de coche ¿Qué os parece? Bueno, venga Por cambiar vamos a jugar a la 9 Tom time Midnight Run Venga, esto se... Esta es la muralla chino otra vez Eh, caro con la tía ¿Cómo no? ¿Ahora qué? ¡Oh, Simba! Tic, 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 tic Pim, 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 pim. Anda, hay un checkpoint. Oh, perfecto, vida. Uala, uala, uala. Eso que es un chino. Chino de la era mandarín. Ah, no me coge la vida. Buah. Tiene que tener cabeza cuadrada. Os he fijado ahí a la derecha, ¿sabéis, tío? A ver si puedo pillar la vida ahora que estaba arriba ahí a la derecha. Ticututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Lo mismo. Oh, perfecto. Me ha venido de perfecto. Pero píllala. Ay, salta muy pronto. Esta si la pillo... No, la he pillado. Checkpoint. Me da más vida. Oh, 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 oh. Eso que es. Vaya, eh. Se me ha hecho un ocho. A ver. Cuidado que me va a hacer un ocho. Ahí, perfecto. Joder. Los dragones estos. Checkpoint. Perfecto. Pero no tengo vida. Ay, qué lástima. Por una mijita. Bueno, 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 bueno. Cómo controla. Por favor, pilla la vida. Ay, perfecto. No, no. Uy, sí, sí, sí. Qué buena. Y... Uy. 13 de 35. Bueno. No está mal. Venga, Mufasa. Hasta luego, Mufasa. Uy. Bueno, chavales. Creo que ya son más o menos tres episodios. Calculo. Calculo que alrededor de tres episodios. Así que si queréis más, nada más que me lo digáis. Ya sabéis, aquí tenemos otras cinco misiones. Luego nos saldrá un nota, supongo. Y ya sabéis que ahí nos quedan unas dos, tres puertas más. Así que si queréis que siga con esto, que siga haciendo live del Crash Manticos, que me pase el juego entero. Pues nada más que me lo digáis. Joder, nada más que un 1% he avanzado. Qué ruina. Actualizando tarjeta de memoria. Yo tengo una cacho de memoria. Bueno, chavales. Esto ha sido todo. Y recordad que sin sur no hay norte. Espero que os haya gustado. Si queréis más, solo decirlo. Un saludo.